¡Ay, sí, sí, sí! La banda favorita de todos los raperos del Planeta Tierra, en español, ¿no? Parcero, vamos. ¿Cómo fue? Empiecen a apretarse el cinturón, la pastilla, el que esté borracho, que se tripule porque esto se pone más fuerte. ¡Ay! ¡Esa es la mano! Este tema de lo nuevo es con Tribumerta. Ya viene, papá. ¿Se oye? Ese es el parche de los gallos, levanten las manos todos los hermanos colombianos, escuelas y flechas, van envenenadas, con letal cianuro, muerta segura. Este es el parche de los gallos, levanten las manos todos los hermanos colombianos, escuelas y flechas, van envenenadas, con letal cianuro, muerta asegurada. Salir de la cantina el gallo de gollo al diablo, saben de lo que hablo, raperos con su vocablo. Escucha este track de un trago de coñar, nuestra música es más adictiva que crack. Escuelas y flechas, andamos de casa, vuelve subida a todo aquel que se disfraza. En cualquier esquina o barrio de la ciudad, lo que te ofrecemos es verdad, de calidad. Los partidos de la club pegando a duro desde a un caño, dejando las tinieblas, vas sacando al engaño. A quemar que crece, que tenías abuelo. Apártate del parche y del 12 de febrero, que quedó ellos cogieron a los malditos del gobierno. El ministro sin tener que ir llevando de vuelta al infierno. Condiciones y oraciones, el mejor conjuro a los días del hielo. Y un golpe duro, este es el parche de los gallos. Levanten las manos, todos los hermanos colombianos. Escuelas y flechas, van envenenadas, con letal, cianuro, puertas y seguradas. Este es el parche de los gallos. Levanten las manos, todos los hermanos colombianos. Escuelas y flechas, van envenenadas, con letal, cianuro, puertas y seguradas. No se acercan con la iglesia, rima de escuelas y flechas. Y de instambulantes, guardando permanentes de fuera. LCCC, esta grandeza, floro, sobre la mesa, el pro-rap regresa. Con la máxima destreza, ¿qué pasa? ¿De qué pasa? ¡Pasa! ¡Ve a tu ciego! ¡Pasa! ¡Ya está nadie más traza! La mesa perfecta, con el sol desde la primera ocasión. Dios nos dio, nosotros nos juntamos. Escuelas y flechas, son los sitios con los gallos. Al sol no fue recomendado, con las esquinas de escenarios. Ya no se espera, si barrios. Con el teléfono y con el centro y saludo. No todo es como lo pintan, pero aquí ya lo pintan. La verdad es que la punta, los culpables tranquilos se fuman. Pero la bruma no abruma, la fortuna, la fortuna. De la tinta y la pluma, descansable ya. Con si dudas, no se resta, solo se suma. Súban a esta aula o la muda, fanáticos, lunáticos, malos, torrame la luna. Movimientos automáticos, pa' venernos somos tortura. Que los desiertos en aludios, que aparezcan recundidos, no se rompan el despido. Este es el parche de los gallos, levanten las manos todos los hermanos colombianos. Escuelas y flechas, van envenenadas, con letal cianuro, muerte asegurada. Este es el parche de los gallos, levanten las manos todos los hermanos colombianos. Escuelas y flechas, van envenenadas, con letal cianuro, muerte asegurada. Vamos a empezar el parche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La fuerza es Dios! ¡La fuerza es Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pensé que no se la sabían, bro ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! Oiga esto Esta pistita no le hizo el parcero, el slow ¡Gracias! ¡Ven! ¡Arribamos los gallos! Fortalizando el rap ¡Y la veas! Aperoorder se caiga Son ver en trinces contrajan, scubatu y mucha claca En los que les comenzran, se han pasado los pervos Y músicagalaja, con estas colegas ¡Cu Digital llevan las varadas pero lo que arantan Con estos глаза,